La Naturaleza Toda Habla del amor de Dios Las estrellas y la luna Y la hermosura del amanecer La sonrisa de un niño La ternura de una madre Cada esquina de este mundo Habla de su amor Mientras vivo y llores Te encantaré de tu amor Mi vida entera quiero Ofrecerla a ti, mi creador Yo gracias te daré Por lo que haces tú por mí Mientras vivo y oeste Cantaré de tu amor De los montes a los valles De los ríos hasta el mar Una mano que ayuda Una mano que su paz quisiera dar Una simple acción De amor Cada paso hacia el reino Todas estas cosas bellas Hablan de su amor Mientras vivo y oeste Cantaré de tu amor Mi vida entera quiero Ofrecerla a ti, mi creador Yo gracias te daré Por lo que haces tú por mí Mientras vivo y oeste Cantaré de tu amor Mientras vivo y oeste Si cantaré, cantaré De tu amor yo cantaré Por lo que haces tú por mí Yo cantaré, cantaré De tu amor yo cantaré Mientras vivo y oeste Cantaré de tu amor Mi vida entera quiero Y mi vida entera quiero Ofrecerla a ti, mi creador Yo gracias te daré Por lo que haces tú por mí Mientras vivo y oeste Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Mi vida entera quiero Ofrecerla a ti, mi creador Yo gracias te daré Por lo que haces tú por mí